Hola, bienvenidas y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a conocer Loom, una herramienta gratuita para grabar la pantalla. Además, en nuestro canal podéis encontrar tutoriales de otras grabadoras de pantalla, como Screencast-O-Matic y Screencastify. Os dejamos los enlaces en la descripción. En este caso vamos a hablar sobre Loom. Loom permite grabar de forma gratuita hasta 5 minutos y ofrece dos formas, descargar la app o también utilizarla como extensión de Google Chrome. Una de las grandes ventajas que ofrece es el número ilimitado de grabaciones, es decir, podremos grabar vídeos de 5 minutos, pero todos los vídeos que queramos. Y además, Loom no deja marca de agua. Como bien sabéis, la marca de agua es que cuando estéis grabando en la pantalla aparezca un logo por aquí o que ponga Loom por allí. Entonces, nos va a aparecer una imagen totalmente nítida, sin ningún anuncio. Esta es la página de inicio de Loom. Como veis, bien sencilla. Loom.com y entraréis a esta página. Está todo en inglés, pero no os preocupéis porque ahora mismo os vamos a enseñar dónde tenéis que clicar para obtener sus beneficios. Vamos a clicar aquí en la opción de Get Loom for free, que es tener Loom gratuitamente. Una vez dentro vamos a clicar aquí en que vamos a crear una cuenta con Google. En nuestro caso utilizaremos el email del trabajo, puesto que a veces al tener el email de trabajo y si está relacionado con Google, tenemos ventajas y podemos grabar más de 5 minutos. Vamos a darle al OK y ahora vamos a decir que somos profesores. Le vamos a dar a continuar. Vamos a escribir el nombre del colegio donde trabajamos y le damos a Create. También podemos invitar a otros profesores de nuestro colegio. No me interesa en este momento, lo cual vamos a decirle no, todavía no. Y ahora nos da las dos opciones que os he mencionado anteriormente. La app para el ordenador o también la extensión de Google Chrome. Como veis, tengo las dos. Tengo la extensión aquí y también en mi ordenador tengo descargado. Si no lo tenéis descargado, dais aquí a este botón que dice descargar la app y se os va a descargar. Si tenéis algún problema, ya sabéis, podéis clicar aquí y así tendréis para Windows. En este caso yo estoy utilizando un Mac, pues me baja directamente la que tengo. Y ahora, como siempre, voy a llevarlo a las aplicaciones. Le doy a guardar y ya lo tengo en aplicaciones. Simplemente clicando en el logo se nos va a abrir y ahora le vamos a decir que queremos meternos con Google y ya está. Se nos ha sincronizado. Tenemos varias opciones. Como veis, Loom nos da la opción de grabar un vídeo o sacar un pantallazo. Es una imagen de la pantalla que estamos utilizando. También nos da tres opciones y es la primera grabar la cámara y la pantalla, solo la pantalla o la cámara. En mi caso, al tener un Mac y utilizar el QuickTime Player, la resolución de la cámara que ya me da mi Mac es mucho mejor que la que me da Loom. Pero bueno, también funciona bastante bien y bueno, es una calidad aceptable. En este caso vamos a darle pantalla y cámara. Me aparece gris porque tengo tapada la pantalla. Si veis y muevo un poco, pues aparece un poco de luz. Eso significa que está grabando bien. También tenemos otras opciones que es grabar toda la pantalla, solo la ventana que estamos utilizando o seleccionar un área. Por ejemplo, a mucha gente no le gusta que aparezcan aquí las pantallas o lo que tiene aquí escrito, entonces podría escoger solo un área. Vamos a clicar y como veis, podremos dibujar. Solo quiero que me grabes esta zona y así empezaríamos a grabarla. Y vamos a seguir explicando. En este caso vamos a coger toda la pantalla. En caso de que tengáis varias cámaras, tendréis que escoger qué cámara queréis que utilicéis. En caso de que tengáis otra cámara como una webcam o una cámara profesional, pues para que escojáis la cámara. Y esto es para escoger el micro. En mi caso tengo una Tonor, entonces no voy a escoger la del ordenador, sino la Tonor, que es la que tengo para que se nos escuche mejor. Ahora también podemos escoger la calidad. Vamos a darle una calidad un poquito más alta y le daríamos al botón de empezar a grabar. Como veis, podemos mover nuestra imagen y decidir si queremos en una esquina, en otra esquina, abajo. Normalmente la suelo dejar ahí mismo, puesto que las cosas importantes las suelo tener en la parte de la derecha. Pues ya empezaríamos a grabar. Dándole al botón de empezar a grabar, veremos que aquí se nos va a hacer una cuenta atrás y va a empezar a grabar. 3, 2, 1... Y empezaríamos a grabar. Una vez que empecemos a grabar, también lo podemos mover. Es decir, lo podemos mover en cualquier momento y podemos hacerlo un poquito más pequeño, un poquito más grande. Moverlo, que sea mucho más grande. ¿Vale? Podemos ir cambiando de forma y de tamaño. Haciendo doble clic, lo haremos un poquito más pequeño. Y también podemos cambiar. Aquí tenemos muchas más opciones. En mi caso voy a dejarla más pequeña y llevarla aquí a la esquina, puesto que lo interesante es lo que voy a explicar y no mi cara. También podemos quitarlo a medida que vamos grabando en un momento, si nos molesta o no queremos aparecer, le damos a la X y solo nos quedaríamos con la pantalla. Y aquí, como veis, tenemos más opciones. Podemos pausar. No seguiría grabando porque está tardando en cargar o algo así. Y dándole al play, seguiríamos grabando. Como habéis visto, del 52 hemos estado parados y luego le hemos dado otra vez al play y sigue grabando. También tenemos la opción de este lápiz. ¿Qué significa draw? Bueno, pintar en este caso. Vamos a escoger el rojo y aquí vamos a escoger el grosor de la brocha y podríamos pintar y decir, mira, aquí es donde tenéis que hacer clic o aquí es donde tenéis que hacer clic. Podemos ir dibujándolo, se nos va a borrar. Como habéis visto, hay más colores y cambiar el grosor. Esto es para volver a empezar la grabación. Por ejemplo, si habéis grabado algo que, bueno, habéis visto que está desastroso, para no darle al cancelar, podéis hacer y volver a empezar. Y en el caso de que no os haya gustado en absoluto, podéis cancelar y que se borre. En mi caso le voy a dar al stop y lo voy a guardar. Como habéis visto, ya se me ha subido a la pantalla a la página de Loom. Es decir, no se me ha guardado en el drive, como lo hacen otras aplicaciones como Screencastify y tampoco se me ha descargado como lo haría Screencastomatic. Esto directamente nos va a guardar como en un drive parecido que tiene Loom. Es decir, en la propia aplicación se nos va a guardar. Tenemos varias opciones. Podemos clicar y cambiar el nombre. Vamos a escribir Loom prueba. Ahora está tardando un poquito en subir. Una vez que se nos ha subido el vídeo, nos van a aparecer las opciones de descargar o compartir el vídeo. Para compartir tenemos varias opciones. Es decir, hacer un vídeo público y tú a las personas que tengan el link lo van a poder ver. O también podemos compartirlo con gente muy específica. Por ejemplo, si ponemos aquí el email de nuestros alumnos, solo nuestros alumnos que tengan ese email podrán verlo. También podemos hacerlo privado, que sea solo para nosotros. También le podemos añadir una contraseña. Es decir, le damos OK a la contraseña y pasamos la contraseña a nuestros alumnos. La contraseña va a ser sexto B. En ese caso, todos nuestros alumnos que pongan sexto B podrán ver el vídeo. Una de las pegas de Loom es que tarda bastante en procesar. Si lo queréis al instante, es mejor que utilicéis Screencastify. Esta de aquí. Pero bueno, como veis, si esperáis un poquito y no tenéis mucha presa, después de dar a estos tres botones, podríais darle al botón de descargar. También lo podéis duplicar, archivar, mover a una carpeta, ordenarlo, cambiar el nombre como bien hemos visto. También compartirlo con los colegas de tu trabajo o compartirlo, como bien hemos visto, con un link en Twitter, en Facebook, en Gmail o específico con algunos alumnos tuyos. Una vez que cliquéis aquí en la pestaña personal, iréis a esta página donde vais a tener las grabaciones que habéis creado vosotros mismos. Aquí está la que hemos grabado y acabamos de subir. Y para utilizar la extensión, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. Clicamos en las extensiones, vamos a fijar Loom y una vez que nos aparece aquí, vamos a clicar encima de la extensión. Le vamos a dar para registrarnos o para entrar con Google, el caso que necesitéis. Y una vez dentro, nos va a aparecer el mismo mismo menú que nos ha aparecido desde la app. En mi caso suelo utilizarlo como extensión porque es más rápido y más práctico. Y esto es todo por nuestra parte. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si tenéis algún comentario o sugerencia, dejádnoslo en el apartado de comentarios. Y si queréis más vídeos nuestros, dadle al botón de suscribirse y a la campanita para no perder nuestros vídeos semanales. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.